¡Fuera, fuera, fuera, hay amor! No quiero que te llora No quiero que te llora Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pude ser solo de ti Si no encontraste Pero no respiando Si solo pena Te causo odio Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duele el corazón Yo siempre fui lo que soy Yo siempre fui lo que soy Y puse a tus pies Y puse a tus pies mi vida Y puse mi perdición No habrá reproche De parte mía Solo me importa Que seas feliz Y ahora es que todo Te haría en la vida Mi pobre vida Que es para ti Gracias Gracias Muchas gracias Amable 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 Amable